¡Suscríbete al canal! Se arma toda la documentación, con todo lo notarial y toda la documentación que requerimiento de Pontín me pidan. Se prepara y se envía a Guinness para que ellos evalúen si se cumplen con los requisitos para ser el guiso más grande del mundo. ¡Suscríbete al canal! 10 kilos de sal, 3 kilos de pimentón español, 2 kilos de orégano y 300 kilos de papa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora estamos sirviendo porque todo lo que se va a recaudar es para Teletón, que es una institución uruguaya que ayuda a los niños con problemas acá en el Uruguay. El guiso de lenteja más grande del mundo y que este llegó a 2.365 kilos. ¿Sí o no? ¡Fuerte y claro Escribana! ¡Sí o no! 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 ¡Sí o no!